Hola a todas, bienvenidas a esta clase sobre la almenútica centrada en las figuras de Hans-Georg Gadamer y Paul Riecker. Empezamos por la bibliografía, dos libros sobre cada autor, en este caso un libro temático y una biografía. A pesar de que la vida de ambos dos autores no es muy interesante, es bastante aburrida y académica, tiene una evolución intelectual que tan solo se puede radiografiar a través de su vida biográfica. Así, pues, recomiendo sobre Gadamer la biografía de Grondin y sobre Paul Riecker la de François Dos, que es un historiador francés que ha hecho una buena historia del estructuralismo. Ha hecho también una historia de una biografía en paralelo de Gilles Deleuze y de Guattari. Y en este libro, sobre Paul Riecker, publicado en el año 90 y luego completado, porque Paul Riecker vive hasta el 2005, pues es una, yo creo, de las mejores biografías que se pueden hacer del pensamiento de este autor. Y establece muy bien los vínculos entre Paul Riecker y algunas de las corrientes filosóficas que hemos dado en esta asignatura, tales como el personalismo. Paul Riecker fue coeditor, si no recuerdo mal, de la revista Esprit, la revista fundada por los personalistas a mediados de los años 50. En cuanto a libros temáticos sobre los dos autores, los dos están escritos por italianos. Cosa curiosa, aunque tanto Gierbolino como Di Cesare han publicado sus obras principales respectivamente en francés y en alemán. Aquí se ve la influencia que ha tenido el pensamiento francés y alemán sobre Italia, pero también la importancia que ha cobrado Italia desde los años 80 en adelante dentro del panorama de la filosofía continental. Yo diría que el centro de la filosofía continental desde los años 80 hasta bien entrados los 2000, pues se encuentra precisamente en Italia con el pensiero débole, el posoperaísmo y también todo el pensamiento biopolítico, que por desgracia ya no podemos dar en esta asignatura porque el tiempo es finito y las clases también. Entonces, yo recomendaría eso, el libro de Di Cesare, Gadamer, este está publicado en italiano, pero tiene otros libros muy interesantes en alemán, y de Gierbolino, el libro que publicó en francés, Paul Riecker, Una hermenútica de la condición humana. Es uno de los pocos textos que establece muy bien el vínculo entre el primer Riecker, el Riecker de la antropología más o menos fenomenológica, y el segundo Riecker, el Riecker de la hermenútica. Por lo demás, me gustaría también recomendar un libro crítico con la hermenútica, que al fin y al cabo se convirtió en el modelo hegemónico de la filosofía continental hacia mediados de los 80, de hecho es dentro de la hermenútica que se acuña ese tropo, esa idea del giro lingüístico. El libro de Kremer, a mi juicio, es el más interesante al respecto, Crítica de la hermenútica, filosofía de la interpretación y realismo, del año 2007. Y, por último, la continuación de la hermenútica en Italia va a la mano de la acuñación o la creación del pensiero débole, del pensamiento débil, cuyo libro fundacional es ese del año 83, el pensamiento débil, coordinado o compilado por Gianni Vátimo y Peraldo Robati. En ese libro colabora gente como Ferraris o Humberto Eco, que posteriormente se desmarcaron del pensiero débole y de la hermenútica para construir un tipo de realismo distinto al tradicional. Sobre Ferraris yo, de hecho, hablo en mi tesis doctoral, porque es uno de los autores seguramente más interesantes de la Italia contemporánea. Bien, en mi tesis, precisamente, yo planteo en el capítulo sobre Ferraris este esquema, esta tabla, para clasificar las diversas acepciones de la interpretación. Ferraris, Mauricio Ferraris, tiene varios libros de historia de la hermenútica y en ellos baraja hasta seis o siete acepciones de la hermenútica. Bueno, yo en mi tesis doctoral digo que es una catalogación rapsódica, es decir, que no es sistemática, y pretendo sustituir esa catalogación de las acepciones de la interpretación por esta tabla. Bien, en esta tabla se están cruzando dos criterios, cuál es el punto de llegada y el punto de partida de la interpretación, y ese punto de partida y ese punto de llegada son lo particular o lo general. Bien, dependiendo de los cruzamientos o las posibilidades, pues surgen cuatro tipos de interpretación que más o menos se corresponden con las cuatro acepciones que ha tenido este término, hermeneia, interpretazione, desde la Grecia clásica hasta el presente. Bien, la primera clase, como se puede ver por el cruzamiento ahí expuesto, es aquella en la que la interpretación parte de lo general para llegar a lo particular. Y a mi juicio se corresponde con la acepción primigenia, primitiva, del concepto de interpretación o de hermeneia, perihermeneias, es el libro que luego se traduce en latín como de interpretazione de Aristóteles. Para Aristóteles, interpretación es básicamente expresión lingüística, es decir, manifestación de conceptos generales a través de símbolos particulares. Esta es la acepción de interpretación que figura en los planes de estudio cuando se habla de la carrera de traducción e interpretación. Los intérpretes son los que traducen en directo el discurso oral, partiendo de lo general, que son los conceptos generales expresados en una lengua extranjera, y como punto de llegada, las palabras concretas que ejemplifican esos conceptos generales en la lengua nativa a la que se quiere interpretar o traducir los conceptos expresados. También se habla de interpretación en esta acepción del término cuando hablamos de la interpretación de una ópera o la interpretación en general de una partitura musical. Ahí las notas puestas en la partitura son los términos generales de los que parte la interpretación para llegar a los sonidos particulares de este concierto u otro. No hay ningún concierto que se parezca a otro porque todo concierto es particular, mientras que en principio la partitura es lo general. Bien, esta es la primera acepción de interpretación, es la acepción aristotélica, la acepción clásica. La segunda clase, la segunda acepción de interpretación, es aquella que parte de lo particular para llegar a lo general, el proceso inverso. Esta es la acepción filológica, que comienza con las interpretaciones, valga la redundancia, de los textos considerados sagrados, principalmente el corpus homérico y la Biblia, tanto por exégetas cristianos como judíos. Aquí la interpretación es sinónimo de desciframiento, es decir, la búsqueda de un código general a partir de casos particulares que son oscuros o confusos. Precisamente allí donde hay confusión se necesita interpretación para ascender desde lo particular hasta lo general. Un lema clásico de la filología o de la hermenéutica, entendida como hermenéutica, de textos sagrados es «In claris non fit interpretatio». Para lo claro, no hace falta la interpretación. Allí donde ya se tiene un código o un criterio de valoración general, no es necesario hacer ese proceso, podemos decir, inductivo, de partir de los casos particulares para intentar llegar a un suerte de texto general, el texto canónico, tanto de la Biblia como de los tratados homéricos, etcétera. La tercera acepción de interpretación es la propia de la hermenéutica, es decir, de la corriente filosófica de la que vamos a hablar a día de hoy. Es aquella interpretación que parte de lo particular y llega a lo particular sin pasar por lo general. Esta es la acepción de interpretación, como digo, que forma parte de la tradición hermenéutica, una tradición que se remonta en la época moderna, pues esta figura es como Slayer-Macher, pero que pasa por Dilltey y culmina en Gadamer, el autor del que vamos a hablar a día de hoy. Aquí la interpretación se entiende como un método específico de las ciencias humanas, que tiene como objetivo no explicar una realidad objetiva, homotética, repetible, sino comprender casos puntuales o ideográficos, así, por ejemplo, ponerse en la piel de Napoleón o ponerse en la piel de Leonardo da Vinci. Así, las ciencias sociales o humanas, o del espíritu, dicen los miembros de la tradición hermenéutica, no pretenden explicar la realidad, sino comprender casos puntuales y repetibles, como la Revolución Francesa, la creación de la Yoconda, etcétera. Esta es la tradición hermenéutica, como digo, vamos a hablar de la que vamos a hablar hoy, que está presente tanto en estos autores clásicos como en los llamados maestros de la sospecha. Este es un término acuñado por Riker, el autor del que vamos a hablar hoy, para referirse a tres filósofos del siglo XIX que están a caballo entre la filosofía y las ciencias humanas o sociales, a saber, Marx, Nietzsche y Freud. Marx es al mismo tiempo un economista y un filósofo, Nietzsche un filólogo y un filósofo, y Freud un psiquiatra, un psicólogo y un filósofo. En estos tres filósofos, pero también científicos humanistas, nos encontramos con un desenmascramiento, ese es el término clave, de la realidad que pretende mostrar cómo detrás de lo particular sigue habiendo particularidades, es decir, cómo detrás de la economía política, la moral y la psicología, que en principio son categorías generales, en realidad lo que hay son intereses particulares, la lucha de clases, la voluntad de poder y el inconsciente, ¿bien? La interpretación en esta tercera acepción se podría decir que es una interpretación nominalista, que no acepta la existencia de conceptos universales, sino que parte de lo particular para llegar a lo particular, se parte de la situación concreta del historiador para llegar a la situación concreta de Napoleón, ¿bien? Ok. La última acepción de interpretación, la clase cuatro, es aquella que parte de lo general para llegar a lo general sin pasar por lo particular. A mi juicio esta es la acepción postmoderna del término interpretación, presente en máximas, conocidas por todos, tales como no hay hechos, solo interpretaciones, un fragmento conocido de Nietzsche, el ser que puede ser comprendido es lenguaje, un pasaje final de verdad y método de Gadamer, interpretado en el sentido postmoderno en el término por muchos discípulos suyos, el hombre es una invención reciente, famoso pasaje final de las palabras y las cosas de Foucault, o no hay nada fuera del texto, il n'a pas aux du texte, un fragmento de la gramatología de Derrida. En todas y cada una de estas frases está sugiriendo que ciertos tipos de entes particulares no existen, salvo dependiendo de ciertas estructuras generales, tales como las epistemes, los dispositivos, los constructos sociales. Así, la interpretación articulada en disciplinas tales como la semiología, la arqueología o la deconstrucción, va a lo general sin pasar por lo particular. El postmodernismo, esto es importante subrayarlo, es un relativismo, pero no es un particularismo, es decir, no cree en la existencia de objetos particulares o individuales, lo que cree es en existencia de, podemos acuñar esa expresión, es un generalismo, porque cree en la existencia de estructuras generales, tales como las epistemes, los constructos sociales, que son los que crean y determinan realidades puntuales como el género, la clase o la propia existencia del ser humano, etcétera. Bien, vale, pues entonces vamos a centrar, lo que vamos a explicar hoy es la tercera clase, la tercera acepción de interpretación, la propia de la hermenéutica, y la clase próxima, la última clase del curso, está dedicada a la postmodernidad y va a tratar de la cuarta clase. Bien, empezamos entonces con la figura de Gadamer. Gadamer es un filósofo muy longevo, vivió 102 años, 1900-2002, sin embargo, su obra es bastante escueta y, sobre todo, está muy concentrada en su último periodo, cuando ya se jubila en los años 60. El periodo previo a los años 60 es un poco oscuro y de él apenas nos quedan unas cuantas referencias. Lo que está clarísimo es que en ese periodo Gadamer estaba principalmente interesado por los clásicos griegos, esencialmente Platón y Aristóteles. En el año 22, con apenas 22 años, Gadamer escribe su tesis, que nunca se llegó a publicar, porque él dijo que era una tesis muy prematura, con Paul Nathorp. Nathorp, ya lo hemos explicado en esta asignatura, es un miembro de la escuela de Marburgo, del neocantismo, que ofrecía una interpretación original de Platón que iba más allá de los tópicos dualistas, espiritualistas o idealistas de este pensador. Pues en esa línea, desmitificadora de Platón, es decir, que va a los textos mismos y no simplemente a la recepción de ellos, Gadamer escribe una tesis doctoral titulada «La naturaleza del placer según los diálogos de Platón», que no está publicada, entonces lo único que podemos decir de ella son las pequeñas cosas que venimos a aparecer en los siguientes libros de él. Porque Gadamer no solamente dedicó su tesis doctoral a Platón, sino que también dedicó su tesis de habilitación a este mismo autor. Como ya hemos dicho, para entrar en la universidad alemana hay que hacer primero una tesis doctoral y luego una tesis de habilitación. Originalmente Gadamer iba a hacerla con Hartmann. Nicolai Hartmann es un discípulo de Husserl que interpretó la fenología en términos realistas, es decir, se quedó en el Husserl de las investigaciones lógicas sin saltar al Husserl idealistas de Ideas 1 e Ideas 2. Sin embargo, Gadamer entra en contacto con Heidegger en los años 20 y se ve completamente fascinado por su figura hasta el punto que se pone a su servicio. Heidegger, que no queda muy impresionado por las dotes filosóficas de Gadamer, le recomienda que abandone la filosofía porque es un zote y que mejor se dedique a la filología, que es a lo máximo que pueda aspirar. Gadamer, que era un buen siervo, habiendo buen señor, pues siguió el consejo del maestro y pasó varios años estudiando Platón, en griego original, con Paul Friedlender. Friedlender era un filólogo muy importante de la época. En el año 22, 28, Heidegger, que era como el perro del hortelano que ni comía ni dejaba comer, e enterándose de que Gadamer estaba a punto de terminar su tesis doctoral con Paul Friedlender, pues decide llamar a su antiguo discípulo y decirle que ahora sí le iba a aceptar la tesis doctoral, bueno, la tesis de habilitación. Tesis de habilitación que se publicó en el año 31, titulada Ética dialéctica de Platón. Los temas de esta misma ética van a ser luego retomados en la segunda y tercera parte, especialmente la segunda parte, de Verdad y método, que es la obra maestra de Gadamer, publicada en el año 60. En estos años, en los años 30, son los años más oscuros de Gadamer, quien siempre fue un hombre muy acomodaticio en términos políticos. Y así, en el año 33, mientras impartía una serie de cursos de ética y de estética en Marburgo, Gadamer firmó una declaración en apoyo de Hitler y del régimen nacionalsocialista, evidentemente. Pero no lo hizo en términos fervorosos, como sí que lo hizo Heidegger, sino por puro acomodo, realmente. Gadamer es de estos filósofos que es el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Entonces, bueno, primero fue, pues podemos decir, liberal, luego nacionalsocialista, luego conservador, luego más o menos aliado al socialismo. Es decir, 102 años de oportunismo político dan pie a muchos cambios de chaqueta. Y Gadamer prácticamente atravesó todos ellos. Bien, vamos entonces a las ideas sustantivas de él. ¿Qué ideas extrajo Gadamer de su confrontación inicial con los clásicos griegos? Bien, inicialmente, en su tesis de habilitación sobre Platón, él expresa su deseo de hacer un análisis de Platón problemático y no dogmático. Es decir, que enfatice las preguntas y los problemas de Platón más que las respuestas o las doctrinas que Platón extrae de esas preguntas y de esos problemas. Así, Gadamer se sitúa en la tradición de Paul Nathorp, pero también de Vindelvan y de toda la problem que existe de la historia de los problemas filosóficos, frente a los intentos eruditos de reconstruir una doctrina oculta de Platón, pues, por ejemplo, llevados a cabo por autores como Leo Strauss, que intentaban buscar la doctrina esotérica, la doctrina oral de Platón, la doctrina que no está en los diálogos, sino que fue expuesta en la Academia y de la cual solo nos quedan las cuantas referencias en Aristóteles y en otros autores. Bien, Gadamer va más allá de la problem que existe en el sentido de que él no solamente hace preguntas a Platón, lo cual puede llevar a una crítica extemporánea o excesivamente distanciada de este autor, sino que también permite que Platón nos plantee preguntas a nosotros. Ese es el centro, podríamos decir, del giro hermenútico de Gadamer. No es tanto plantear preguntas a los autores clásicos y ver cómo responden a ellas, sino dejar que los problemas que plantean los clásicos nos interroguen a nosotros mismos, dejarse interrogar por la tradición. Ese es el término clave, yo creo, de Gadamer. En la línea de Paul Nathor, Gadamer rechaza la interpretación dualista clásica de Platón, que a juicio suyo es una exageración, de Aristóteles, y se centra en la cuestión de la relación entre el ser y el bien. En la República hay un pasaje muy conocido en el que Platón sostiene que el bien está más allá del ser. Pequeina tes usías. Hay mucho debate acerca de cómo traducir usías, si se puede traducir por esencia, por entidad, por sustancia o por ser. En este caso, bueno, podemos traducirlo por ser. ¿A qué se refiere realmente Platón cuando dice que el bien está más allá del ser? Evidentemente, los caniocantianos lo entendían en el sentido de que el ser es un ente, o se puede interpretar en términos significativos, mientras que el bien es un valor, es decir, no tiene existencia, sino que tiene un valor, o sea, el bien sigue valiendo, aunque no exista. ¿Bien? Esa es la cuestión clave. Gadamer no lo interpreta en esos términos, sino que más bien enfatiza la cuestión de la trascendencia, la idea de que todo pensamiento apunta fuera de sí mismo y que todo pensamiento tiene una relación de tensión productiva con una realidad que no termina de comprender. Así, Gadamer interpreta en términos éticos la cuestión del jorismos platónico. Jorismos significa en griego separación y el debate tradicional es si la separación está entre las ideas o entre las ideas y las cosas. La interpretación clásica aristotélica es que Platón sostiene que hay una separación, un jorismos entre las ideas y las cosas, que las ideas constituyen un mundo aparte independiente de las cosas. La interpretación neocantiana y la más sostenida a día de hoy es que Platón no separa las ideas de las cosas, sino que establece una separación entre las propias ideas, es decir, que el jorismos no se da entre un mundo físico y un mundo intelectual, sino que las propias ideas, en la medida en que están trabadas en una relación de sí bloque, pues están separadas las unas de las otras. Y esa polémica o problemática relación de separación y conexión entre ideas que constituye la trabazón del mundo, que en griego se utiliza la expresión simple que va a referirse a eso. Pues la interpretación de Gadamer, que es curiosa, no es ninguna de estas dos. No es ni que la separación se produce entre las ideas y las cosas, ni que la separación se produce entre las propias ideas, sino que la separación es una separación ética del pensamiento consigo mismo. Gadamer cree que el bien tiene una naturaleza ontológica y que, lejos de ser un concepto vacío, sirve como una suerte de suposición que hace posible la comprensión o el entendimiento. Así, el bien simboliza la forma en que el pensamiento se trasciende a sí mismo, es decir, apunta más allá de sí mismo, y que siempre que comprendemos algo hay algo que escapa a nuestra comprensión. Solo sé que no sé nada. Bien, Platón apela al bien para criticar el relativismo ético de los eleatas, de Parménides y de Zenón, quienes utilizaron la dialéctica para criticar tanto las posiciones dinamicistas como cualquier tipo de posición ética acerca de lo bueno o lo malo. Así, al plantear la trascendencia del bien respecto a cualquier ser y al orientar el debate filosófico y la dialéctica hacia la bondad, Platón no solamente critica el relativismo ético, sino que le da un giro interesantísimo al concepto de dialéctica. La dialéctica ya no se entiende como una especie de arma arrojadiza, un instrumento retórico para destrozar o dar zascas al adversario, sino que lo importante de la dialéctica es la forma en la que se aproxima a la temática misma. En Platón, la dialéctica o el diálogo no es un instrumento para humillar al adversario, sino un instrumento para aproximarse a esa realidad que siempre trasciende nuestra comprensión. La dialéctica en Platón está asociada al diálogo platónico, al diálogo socrático, que es el arte de mantener una conversación. Gadamer va a reivindicar ese vínculo estrecho entre dialéctica y diálogo en Platón que a su juicio quedó malversado por sus últimos textos y especialmente ya por la comprensión de la dialéctica por parte de Hegel. La dialéctica no es la ciencia de los contrarios o aquella forma de pensamiento que va más allá del principio de una contradicción, la dialéctica es el arte de mantener una conversación. Ya hemos visto lo que ha extraído de Platón. ¿Qué extrae exactamente Gadamer de Aristóteles? Gadamer, frente a intérpretes clásicos de Aristóteles de su época como Werner Jäger, subraya la importancia de la filosofía práctica en Aristóteles. La idea de que todo conocimiento parte de preocupaciones humanas prácticas y vuelve a esas preocupaciones prácticas. Gadamer, sobre todo, analiza el concepto de frónesis que en griego arcaico refiere a la forma más amplia posible de comprensión o conocimiento. Frónesis en Aristóteles refiere a la prudencia o a la sabiduría práctica, la forma de conocimiento necesaria para vivir con otros y para actuar correctamente. Según Gadamer, en Aristóteles hay una concepción práctica del conocimiento de tal forma que un conocimiento excesivamente teórico abstracto no tiene ninguna utilidad, todo conocimiento debe estar vinculado con realidades prácticas. Esa sería en parte la crítica de Aristóteles a Platón. Si las ideas están separadas de las cosas, entonces, ¿qué necesidad hay de las ideas? Es una reduplicación absurda del mundo, no tiene ninguna utilidad para nuestra praxis, pues así es como interpreta Gadamer la crítica de Aristóteles a Platón. La frónesis como prudencia práctica entiende que toda sabiduría filosófica debe ser aplicada al mundo, pero esta aplicación no debe entenderse en el sentido ordinario del término como un paso secundario que aplica lo general o concreto, sino como el intento de traducir un sentido común en un saber práctico, relevante para una cierta situación. Así, la frónesis aristotélica, la prudencia, sería una forma de sapiencia y ya establecimos la diferencia entre sapiencia y ciencia en la segunda clase de esta asignatura, una forma de sapiencia que no aplicaría leyes generales sobre casos particulares, que es el modelo del juicio kantiano, sino que interpretaría o transformaría un conocimiento ya dado, el sentido común de una comunidad política o social, actualizándolo a nuevas situaciones, nuevos contextos, una forma de saber cómo que no se identifica con el saber qué. la prudencia no es un saber de cosas, sino un saber de procedimientos, acciones, protocolos. En los textos iniciales de Gadamer se subraya que la hermenéutica no está involucrada ni con el conocimiento técnico ni con el moral, a pesar de que sí que tiene una cierta superposición con este último conocimiento, el conocimiento moral, porque en última instancia lo que pretende hacer la hermenéutica es apropiarse de lo que uno ya tiene, es decir, reinterpretar la tradición conforme a los nuevos contextos en los que surge. En ese sentido, la hermenéutica no sería un mero ejercicio de interpretación teórico, sino que tendría un compromiso práctico a través del uso del diálogo y de la apropiación o la transformación del sentido común en un saber cómo adecuado a nuevos contextos. La filosofía hermenéutica, dice Gadamer en estos textos iniciales, se entiende a sí misma no como una posición absoluta, sino como una forma de experiencia. Insiste en que no hay principio más alto que mantenerse abierto a una conversación. Esa conversación sobre la que va a volver una y otra vez Gadamer. Como ya vimos en la clase sobre Heidegger, Heidegger calificaba su analítica existencial del Dasein como una hermenéutica que es al mismo tiempo una fenomenología. En los primeros pasajes de Ser y Tiempo, Heidegger habla del círculo hermenéutico, la forma en la que la filosofía parte de una precomprensión del ser y regresa a ella aclarando y estableciendo ciertas distinciones que inicialmente no estaban allí planteadas. Después de la quere, después del giro del segundo Heidegger, Heidegger abandona la hermenéutica y le llega a decir a su discípulo Gadamer que se la dejaba él, que ya estaba harto de la hermenéutica y que ya estaba más allá de la fenología y de la hermenéutica y ya no quería saber nada de aquello. Gadamer nunca supo si aquello era un elogio o un insulto, en plan, bueno, te dejo la hermenéutica porque eres tan zoquete y que no eres capaz de aproximarte al verdadero pensamiento sobre el ser. Sea como fuere, Gadamer pasa la historia por ser el filósofo hermenéuta por excelencia a través principalmente de su obra magna Verdad y método que empezamos aquí a analizar a partir de ahora. Gadamer profundiza en la iniciativa de Heidegger de construir una hermenéutica que vaya más allá de la interpretación de los textos. En Diltay, que es uno de los filósofos que influye en Heidegger, la hermenéutica ya se empieza a entender como una metodología propia de las ciencias humanas pero que todavía está muy fijada, muy vinculada a la interpretación de documentos o de textos. Así podemos interpretar la revolución francesa a través de los documentos que nos quedan de ese periodo. El objetivo de Heidegger y posteriormente de Gadamer es entender que la hermenéutica no es un método específico de las ciencias humanas sino que es algo propio de la existencia humana porque los seres humanos son seres que inicialmente viven en el mundo comprendiéndolo, interpretándolo. Así, Verdad y Método critica tanto el metodologismo como el cientificismo de autores como Dilltay, Husserl que siguen presos de esa visión disyuntiva separada de las ciencias naturales y las ciencias humanas. En Heidegger, al igual que en Gadamer, se pretende superar esa distinción entre ciencias humanas y social y naturales a través de una comprensión más amplia de lo que es la hermenéutica o la interpretación. En Verdad y Método se privilegia especialmente la forma en que comprendemos y conocemos el mundo a través del arte. A juicio de Gadamer, el arte es un modelo de cómo funciona la verdad. No es que la ciencia no apunte a la verdad. Lo que está diciendo Gadamer es que hay una verdad más profunda y rica que supera el método científico y que se ve expresada de manera paradigmática en las obras de arte. Algunos críticos de Gadamer como Jürgen Habermas o Paul Ricker critican a Gadamer el hecho de que contraponga el método a la verdad. Bueno, estas críticas no son de todo justas. Gadamer no está diciendo que no sea posible obtener ciertas verdades científicas por medio del uso de un cierto método de ensayo-error, sino que hay un tipo de verdad más elevada parametódica o extrametódica, no cartesiana, que tan solo se puede aprender a través de experiencias como las del arte o el juego. Bien, para Gadamer la verdad no es ni la adecuación respecto a la realidad ni la coherencia dentro de un sistema. La verdad es un evento, un acontecimiento, un suceso que nos obliga a ir más allá de nosotros mismos. La verdad, por lo tanto, no es el resultado de la aplicación de ciertos criterios de adecuación o de coherencia, sino ese acontecimiento que nos obliga a trascendernos, a ir más allá de lo que ya sabemos. Dice lo siguiente en las últimas líneas, célebres últimas líneas de verdad y método Gadamer. Al comprender, nos vemos atraídos hacia un evento de verdad y llegamos, por así decirlo, demasiado tarde para saber qué se supone que debemos creer. Así, la verdad no es fundamentalmente una relación epistémica con el mundo objetivo, sino un acontecimiento. Los modelos objetivos de verdad que pretenden comprender a esta desde un punto de vista distanciado, como, por ejemplo, la emisión de juicios conforme a ciertos criterios que se pueden discernir, separar y manipular, es una comprensión sesgada, limitada de lo que es la verdad. Hay una concepción, insisto, más fundamental de la verdad, que es esta de la verdad como acontecimiento, las verdades científicas a juicio de Gadamer son, en todo caso, verosímiles, es decir, similares a la verdad, pero la concepción más profunda y fundamental de verdad es la hermenúptica, entendiendo la verdad como un acontecimiento, como aquello que nos obliga a trascendernos, a ir más allá de los prejuicios en los que estamos asentados. Así, Gadamer, insisto, no pretende negar el método científico, sino dilucidar la estructura que hace posible ese método científico y cuáles son las limitaciones de su alcance. En la segunda edición de Verdad y método, Gadamer escribe un prólogo en el que su braya, que su intención en esa obra no era ofrecer un nuevo método para la hermenúptica, algo así como un nuevo método para las ciencias sociales. Su obra, dice Gadamer, no es ni prescriptiva ni descriptiva, no pretende ni construir un nuevo método ni tampoco describir cómo funciona el ser humano en su conducta ordinaria. Dice Gadamer en ese prólogo, mi verdadera preocupación era y es filosófica, no lo que hacemos o lo que deberíamos hacer, sino lo que nos sucede más allá de nuestros deseos y de nuestras acciones. Es ese plano filosófico en el que se mueve Gadamer en construir una hermenúptica que sea universal en el sentido de aplicable a todos los contextos. La verdad, como hemos dicho, es una experiencia más que un criterio o un resultado. Una experiencia que nos obliga a alejarnos de nosotros mismos, a trascendernos, a ir más allá de nosotros mismos. Experimentar la verdad, por lo tanto, implica perderse en algo más grande, más extenso que uno mismo. El ejemplo paradigmático de verdad, tematizado en verdad y método por Gadamer es el juego. Los jugadores de un juego no se dirigen ni controlan el juego, sino que están atrapados en él. Los jugadores quedan subsumidos en algo más importante y superior a ellos que es el propio juego. En el juego hay primacía del juego sobre la conciencia del jugador. El punto que quiere enfatizar aquí Gadamer es que los juegos suelen ser rituales en los que no hay esfuerzo ni tensión, sino que las cosas suceden de manera espontánea de tal forma que siempre hay una inclinación, una incitación a jugar y a continuar jugando. En el juego nos experimentamos al mismo tiempo como medio y como fin. Uno no ejerce un control total sobre lo que está sucediendo en el juego, pero tampoco se arrastra pasivamente. De aquí, la primera de las características que Gadamer reconoce en los juegos, pero de todos, el fútbol, las chapas, cualquier cosa, incluido el arte, porque Gadamer interpreta el arte como un juego, que es su medialidad, el hecho de que el juego está siempre mediando entre la voluntad y la necesidad, entre lo subjetivo y el objetivo. En el juego, por un lado, no hay una voluntad única de un agente que controle todo el proceso, pero al mismo tiempo hay un montón de iniciativas y de voluntades particulares. El juego se define por su carácter disputado o competitivo. Cuando Gadamer dice que todos los juegos son competitivos, no quiere decir que todos los juegos son agonísticos. El objetivo del juego, a juicio de Gadamer, no es ganar, sino seguir jugando. O sea, que aquí Gadamer está intentando articular filosóficamente ese famoso dicho de lo importante no es ganar sino participar. Pero bueno, que se lo digan eso a los hinchas del Boca Juniors que ayer vieron perder a su equipo a 3-1 frente al River Plate. Pero bueno, Gadamer sugiere que jugar consiste en participar de una estructura en la que renunciamos a nuestra intencionalidad. Nos ponemos al servicio de una función superior. Si bien es cierto que hay una cierta intencionalidad y asertividad a la hora de entrar en un juego, una vez que ya estamos dentro de él nos ponemos al servicio de la función que desempeñamos en ese juego. Si somos porteros, delanteros, defensas, pivots o alguien que va de farol. Jugar, por lo tanto, dice Gadamer, es elegir renunciar a nuestra elección. En el juego nos encontramos con un tipo nuevo de libertad que no consiste en elegir individualmente sino en perderse en un juego recíproco con alguien o con algo. Además de su carácter medial entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo voluntario y lo necesario, el juego se caracteriza porque en él se produce un tipo de aproximación al mundo que ya no pasa por la representación sino por la presentación. En los juegos siempre se dan una suerte, en todo juego se da siempre una autopresentación de los jugadores. Dice lo siguiente Gadamer, es un pasaje muy interesante. La presentación personal del juego humano depende de que la conducta del jugador esté ligada a los objetivos ficticios del juego, pero el significado de estos no depende del hecho de que se consiga su logro. Más bien, al gastarse en la tarea del juego, uno se está jugando a sí mismo. La autopresentación del juego implica que el jugador logre, por así decirlo, su propia autopresentación jugando, es decir, presentando algo. Me gustaría sobrevivir la frase que yo he traducido como uno se está jugando a sí mismo. En alemán, al igual que en inglés, el término spiel, en inglés play, es un término que se utiliza tanto para referirse a los juegos como a las interpretaciones. Play an instrument, ¿no? Interpretar un instrumento. O play a role, interpretar un papel. Este es el vínculo estrecho que establece Gadamer entre la interpretación, la hermenéutica y los juegos. Interpretar un papel es lo mismo que jugar a un juego. A partir de este esquema, Gadamer pretende comprender la totalidad de las acciones humanas. Por decirlo rápidamente, para Gadamer siempre estamos jugando. Siempre estamos jugando a interpretar un papel o un rol o un instrumento en el contexto cooperativo en el que lo hacemos en relación a otras personas, no con el fin de ganar, sino de seguir jugando o interpretando. El propósito del juego, dice Gadamer, no es ofrecer un producto final y completo para una suerte de observador externo, sino continuar jugando. Es decir, no todas las jugadas de Messi son perfectas, pero todas y cada una de ellas participan de una estructura en la que se pretende continuar con el juego, avanzar en él. Gadamer describe en verdad y método el momento en el que un juego se convierte en un arte, que a su juicio este paso se produce cuando la presentación, la autopresentación en el juego tiene en cuenta la cuarta pared, es decir, al espectador. En los juegos sin espectador la presentación es autónoma, mientras que en el arte el juego apunta más allá de sí mismo, se contempla la posibilidad de un espectador ajeno al proceso de la competición. Cuando hablamos del juego, del arte como un juego, dice Gadamer, no nos estamos refiriendo ni a la intención del artista ni a la intención del espectador, no es una cuestión de subjetividad, sino una cuestión objetiva que involucra el modo de ser de la obra de arte. El arte ejemplifica cómo la verdad tiene que ver con la interpelación, la reclamación y el intercambio. La verdad que emerge del arte a juicio de Gadamer es existencial, práctica y no puramente teórica. Es decir, que también la obra de arte incita a jugar con la interpretación, como ya vimos en la clase sobre Walter Benjamin, las obras de arte son incompletas sin la interpretación del crítico del historiador del arte. Si tú no sabes que esa es la Virgen y el otro es San Pedro y el otro es Lázaro y no sé qué, pues tú estás viendo un cuadro y lo que estás viendo son un perrito y una señora muy amable y no sé qué, un tipo en una cruz, ¿eso qué significará? Sin la interpretación y sin el juego de las perspectivas y de las anticipaciones, intenciones, etcétera, del público y del artista, pues no hay obra de arte, propiamente dicha. El momento en que el juego se convierte en una obra de arte simplemente es el momento en el que se tiene en cuenta también al espectador, en el que el arte, perdón, el juego, apunta más allá de sí mismo del mismo modo que el entendimiento en Platón apunta más allá del ser para intentar aspirar al bien. La verdad para Gadamer, por lo tanto, en tanto que evento, que sucede principalmente en el juego, en tanto que arte, está ligada a nuestra capacidad de reconocer algo y de reconocernos a nosotros mismos en ese algo. a diferencia de las teorías de la verdad que vinculan el reconocimiento con la capacidad de identificar un objeto hacia el pasado, reconocer es volver a conocer algo que ya conocíamos en el pasado. Gadamer enfatiza que todo reconocimiento apunta hacia el futuro. El reconocimiento que está orientado a la verdad no deriva su potencia o su valor de la capacidad de imitar o de corresponder a una realidad en el pasado, a un original, sino su capacidad de presentar algo que es más verdadero que lo original. Encontrar la verdad en el arte a juicio de Gadamer no consiste en mirar hacia atrás a un original que contendría las verdades ocultas que se nos pueden desplegar o revelar conforme a una cierta mimesis o correspondencia. No. Para Gadamer el arte no sirve como espejo del mundo, sino como un medio para abrir los ojos y pensar nuevas formas de ver y nuevas posibilidades que todavía no estamos realizando en el presente. Así, el reconocimiento requiere algo más que una observación objetiva pero también algo más que una pura observación subjetiva. Al reconocer una obra de arte nos abrimos a la posibilidad de que esa obra de arte nos interprete y nos interpele a nosotros mismos. Igual que Gadamer afirmaba que la interpretación correcta de Platón consiste en dejar que Platón nos interroga a nosotros mismos, él afirma que la aproximación más genuina a la obra de arte es dejar que la obra de arte nos interpela a nosotros mismos. La obra de arte, dice Gadamer, suele interpelar a su observador por medio de dos ejercicios vocativos. La obra de arte dice al observador al mismo tiempo esto eres tú y has de cambiar tu vida. Estas dos frases son dos frases míticas esto eres tú proviene del ¿de qué? del sánscrito tat tuvan asi que en sánscrito es una expresión que aparece en los Upanishads en la conversación entre Udalaka y Svetakata una conversación que luego ha sido interpretado por prácticamente todas las corrientes filosóficas indias lo que se resume en esta frase esto eres tú es la identidad afirmada por prácticamente todas las filosofías indias entre el Atman el alma y el Brahman el mundo ¿no? para la filosofía india pues no hay ninguna distinción entre el yo y la realidad externa así la obra de arte interpela al espectador esto eres tú y al mismo tiempo le dice al espectador has de cambiar tu vida Dumus Tein Leven Andern este es el verso final de un poema de Rainer Maria Rilke titulada Torso de Apolo Arcaico es un poema que escribió Rainer Maria Rilke inspirado por una estatua mutilada que está en el Louvre titulada Torso Juvenil de Mileto es una estatua de la que prácticamente no queda nada solamente un torso porque tiene los brazos cortados y tampoco tiene cabeza sobre ese poema de Rainer Maria Rilke Torso de Apolo Arcaico escribió Walter Benjamin en su libro Calle de Dirección Única este fragmento dice lo siguiente Walter Benjamin en este fragmento de Calle de Dirección Única únicamente quien supiera contemplar su propio pasado como producto de la coacción y la necesidad sería capaz de sacarle para sí el mayor provecho en cualquier situación presente pues lo que uno ha vivido es en el mejor de los casos comparable a una bella estatua que hubiera perdido a todos sus miembros al ser transportada y ya sólo ofreciera ahora el valioso bloque en el que uno mismo habrá de cincelar la imagen de su propio futuro ya hablamos de cómo Walter Benjamin interpretaba que las obras están incompletas y que deben ser incluso más fracturadas aún por la crítica pues bien aquí vemos como los autores están entretejidos entre sí cuando Gadamer está diciendo que la obra de arte al mismo tiempo describe al observador y le transforma pues está en alguna forma entrando en diálogo con Walter Benjamin para Gadamer la verdad por lo tanto no solamente implica la trascendencia el momento en el que el espectador o el científico o el humanista o el jugador se aleja de sí sino también un regreso a uno mismo por medio de la praxis de la transformación de la vida propia la obra de arte al mismo tiempo dice esto eres tú y has de cambiar tu vida lo cual es equiparable al doble proceso platónico de ascendencia bueno de ascenso y de descenso de las cosas y las ideas y viceversa o salir y entrar de la caverna el progresus y el regreso de toda la vida esto es la primera parte de verdad y método en la segunda parte de este libro Gadamer desarrolla cuatro conceptos clave en su pensamiento los conceptos de prejuicio tradición autoridad y horizonte prejuicio en alemán for urteil significa literalmente lo mismo que en castellano lo que viene antes del juicio pre juicio for urteil detrás de cada afirmación detrás de cada juicio dice o antes de él dice Gadamer hay muchos prejuicios es decir muchas creencias tácitas y el objetivo de la hermenéutica es exponer y evaluar la verdad o falsedad de esas creencias tácitas cuando Gadamer habla de prejuicios lo está utilizando esta expresión en un sentido neutral no despectivo no sabemos de antemano qué prejuicios vale la pena preservar y cuáles deberíamos rechazar la idea de un conocimiento libre de prejuicios dice Gadamer no es ni deseable ni posible toda forma de comprensión del mundo lleva a cabo un círculo hermenéutico en el que se parte ciertos prejuicios y se regresa sobre ellos evaluando su consistencia y su coherencia así como su verdad no todo círculo es vicioso y no todo prejuicio es sesgado es más Gadamer afirma que el pensamiento moderno tiene un prejuicio el máximo prejuicio que se puede tener a saber el prejuicio contra los prejuicios sobre eso se sostiene la ilustración sobre el sueño cartesiano de destruir todas las creencias que no sean claras y distintas ahora bien para Gadamer esta es el mayor de los engaños porque destruir todas las creencias implicaría destruir el propio lenguaje en el que se formula la duda metódica siempre que dudamos presuponemos algo aunque sea el francés aunque sea la existencia del yo no podemos arrasar con todos los prejuicios toda comprensión del mundo se sostiene sobre algún tipo de prejuicio que simplemente lo que antecede al juicio del mismo modo que no podemos escapar al prejuicio tampoco podemos escapar a la tradición muchos han interpretado que esta posición de Gadamer le compromete políticamente con el conservadurismo si me hago como hemos visto Gadamer era un oportunista y allí donde fueres haz lo que vieres esta es la crítica pues que vuelven a enunciar Habermas y Riker que son los dos principales interlocutores de Gadamer pues según Habermas y Riker Gadamer al decir que no podemos escapar de la tradición pues estaría al fin y a cabo aproximándose a posiciones próximas a las de Heidegger cuando Heidegger hablaba de la repetición de la tradición sin embargo la posición de Gadamer no es esa para Gadamer cualquier esfuerzo de apropiarse de una tradición y de mantenerla y de preservarla implica su transformación abrazar una tradición a juicio de Gadamer no puede hacerse sino mediante la alteración de la misma aprenderse a memoria de un texto no es verdaderamente comprenderlo comprender un texto implica transformarlo es decir ponerlo con nuestras propias palabras la tradición a juicio de Gadamer no impone una serie de estructuras de pensamiento sino más bien una serie de intereses prejuicios preguntas y problemas que más que conservar provocan la tradición es menos una fuerza conservadora o conservativa que una fuerza provocadora o provocativa incluso la revolución afirma Gadamer es una respuesta a la tradición que hace uso de esa misma tradición hay una famosa anécdota de Lenin después de la revolución de octubre poniendo el retrato del zar Nicolás encima de su escritorio y Trotsky cuando le ve a Lenin poniendo ese pedazo de retrato le dice bueno ¿y qué haces poniendo a este personaje aquí? dice no para establecer la relación con la tradición porque la revolución es una respuesta a problemas planteados por la propia tradición toda comprensión de la tradición tiene incorporada la posibilidad de la crítica ya que siempre que nos apropiamos de algo no lo imitamos pasivamente sino que lo contextualizamos y lo actualizamos para el presente ya pusimos el ejemplo en clase del musical Hamilton que es un intento de actualizar y de apropiarse la tradición de los padres fundadores de Estados Unidos haciendo un musical no como lo harían los intelectuales ilustrados del siglo XVIII y XIX sino como lo haríamos hoy en el siglo XXI es decir con una conciencia de género racial y con una estructura musical que ya no puede ser la de Hayden o la de Mozart sino que tiene que tener en cuenta la evolución de la música popular y así el musical Hamilton que ha recibido todos los premios sabidos y por haber pues es un musical que habla de uno de los padres fundadores de Estados Unidos con canciones que son rap una ópera hecha con estructura de rap y esa es la mejor forma para Gadamer es la genuina reapropiación de la tradición no es apolillarla y mantenerla como algo sacrosanto que no puede ser tocado sino actualizarla y presentificarla vale cuando Gadamer habla de la historia se refiere principalmente a la conciencia y la historia efectiva es la expresión que utiliza Gadamer la historia no es el relato de los hechos tal y como sucedieron sino un horizonte de comprensión cuando Gadamer habla de horizonte se refiere principalmente al carácter de perspectiva que tiene todo conocimiento todo conocimiento está situado en un contexto y implica una cierta perspectiva del mismo así todo horizonte tiene algo detrás es decir la tradición la historia alrededor la cultura de la sociedad y antes es decir las expectativas los prejuicios sin ese tipo de limitaciones no habría visión no existe dice Gadamer un punto de vista desde ninguna parte toda comprensión del mundo parte de un horizonte de una perspectiva de una tradición de una serie de prejuicios que puede llegar que puede llegar a destruir en su momento es el propio horizonte el que nos permite establecer una relación entre lo que está cerca y lo que está lejos Gadamer se preocupó en varias ocasiones de la cuestión de cómo establecer una relación intelectualmente viva con la tradición cómo establecer una relación entre el texto lo pasado y el presente y la expresión que él acuñó para referirse a la relación sana con el pasado fue fusión de horizontes para Gadamer todo ejercicio hermenúntico tiene como objetivo la fusión de horizontes el horizonte presente y el pasado todo trabajo de comprensión o de interpretación busca la construcción de una unidad que fusione lo que hasta entonces parecían dos horizontes distintos el pasado y el presente así toda interpretación implica una transformación tanto del pasado como del presente que parte de una diferencia y regresa a esa misma diferencia si no hubiera diferencia entre el pasado y el presente no sería necesaria la interpretación in claris non fit interpretatio para lo claro no se necesita interpretación y del mismo modo allí donde hay una identidad perfecta entre el pasado y el presente no se necesita una interpretación allí donde se requiere una interpretación es donde hay una diferencia y lo que pensamos nuestros antepasados y lo que pensamos nosotros no es exactamente lo mismo pero no obstante dice Gadamer no hay que reificar la diferencia lo que hay que subrayar es como las unidades que se construyen a través de la fusión de horizontes más bien son un ejercicio activo y continuo de comprensión no una unidad estática y hegemónica es decir para Gadamer no se trata de construir una idea de una mitología cultural sino de ver las diferencias que hay con los antepasados tenerlas en cuenta y no obstante apropiarse de aquello que nos han legado pues muchos acusaron a Gadamer de defender la monocultura es decir la idea de que los descendientes de judíos pues tienen que reinterpretar la tradición judía que lo que hemos dicho varias veces aparentemente Gadamer estaría próximo a las lecturas más fundamentalistas del concepto de apropiación cultural la idea según la cual pues Rosalía entrando que catalana tendría que estar obligada a hacer sardanas en lugar de flamenco pero lo que está diciendo Gadamer es que toda interpretación parte de las diferencias y regresa a ellas nunca podemos ponernos en el lugar por completo del otro y la interpretación parte y la hermenéutica parte de esa posición humilde en la que admitimos que la perspectiva del otro es irreductible y no obstante hacemos un esfuerzo por fusionar por fundir nuestros horizontes la diferencia las diferentes perspectivas acerca de la realidad no son un impedimento para la interpretación o para la comprensión son la ocasión de la interpretación y la comprensión allí donde no hay diferencia volvemos a lo mismo no es posible la interpretación no es necesaria vale la segunda parte de verdad y método cierra de manera cerebre con un análisis de la dialéctica de Platón y la importancia del diálogo lo cual retoma temas tratados en su tesis de habilitación Gadamer distingue en verdad y método entre la dialéctica platónica de los primeros diálogos y la dialéctica platónica de los diálogos ya de madurez el sofista el parménides a juicio de Gadamer la dialéctica del Platón tardío está más próxima a Hegel que a Sócrates a juicio de para Gadamer esta dialéctica platónico-hegeliana fracasa en la comprensión del lenguaje y de la dialéctica por su reduccionismo proposicional por entender que la dialéctica principalmente estriba en la confrontación de proposiciones lo original y lo novedoso lo interesante de los diálogos de juventud los llamados diálogos aporéticos es que en ellos no se da ninguna respuesta los diálogos de juventud de Platón son diálogos que se llaman así aporéticos porque se termina la mayor parte de ellos en una aporía donde están planteadas las preguntas pero no se puede alcanzar ninguna respuesta definitiva aparentemente las preguntas de qué consiste el bien la verdad etcétera o el ser en los diálogos de juventud pues son problemas abiertos problemas que se siguen manteniendo y que continúan por mucho que se planteen nuevas cuestiones acerca de ellos para Gadamer esta concepción de la dialéctica es la genuina y verdadera y válida es decir la dialéctica y la hermenéutica como una tensión productiva que no resuelve las antítesis en estos diálogos de juventud pues nos ofrece una síntesis que reconcilie las posiciones de los que dialogan en ese texto he aquí dice Gadamer la fecundidad del jorismos la separación entre el reino sensual y el intelectual que marca el carácter de la existencia humana como un existir entre medias el ser humano dice Gadamer se define por su existencia a caballo entre lo sensible y lo intelectual sin poder nunca descansar en ninguno de esos dos reinos Gadamer define el diálogo socrático con tres notas en primer lugar el diálogo socrático por contraposición a la herística sofista no está centrada en la refutación o humillación del adversario sino en el tema visaje y aquí volvemos al famoso lema de Husserl a las cosas mismas la filosofía no tiene como objetivo dar zascas sino buscar la verdad y la cosa misma aunque eso implique reconocer las propias limitaciones y las contradicciones en las que va incurriendo el filósofo el propio Ortega Gasset decía que él se jactaba de hablar de cosas de las que no tenía ni idea porque era necesario no saber algo para comenzar por reconocer que no se sabe algo para llegar a saber algo y cometer muchos errores y contradicciones antes de alcanzar la verdad el objetivo del diálogo por lo tanto no es ganar sino participar no es un debate sino precisamente un diálogo que no apunta a la comprensión subjetiva del otro el objetivo del diálogo no es ponerse en el lugar del otro el objetivo del debate es ponerse de acuerdo sobre un tema concreto sobre la cosa misma el diálogo por lo tanto requiere de una buena voluntad para comprender y ser comprendido es decir una franqueza a la hora de expresarse y de escuchar al otro de tal manera que pueda haber una conexión con el otro por mor de la cosa misma la apertura dialógica a juicio de Gadamer apunta a la solidaridad somos solidarios con el otro en la medida en que estamos metidos en el juego de buscar la verdad un buen diálogo por lo tanto implica para Gadamer la disposición a ofrecer razones y de aceptarlas uno debe estar abierto no solo a la voz del otro sino hacer también el esfuerzo de volverse comprensible de explicarse el diálogo por lo tanto requiere para juicio a juicio de Gadamer un juego humilde en el que nos atrapamos y nos perdemos en conexión con el otro todo buen diálogo es infinito interminable igual que un juego atractivo pide que sigamos ad infinitum esta conexión entre la dialéctica y la solidaridad la solidaridad por la búsqueda de algo que es inalcanzable y un juego infinito es lo que lleva a Gadamer a decir que la hermenútica es una filosofía de la praxis que la hermenútica no es algo que tenga que ver con la curiosidad o la interpretación abstrusa de los textos la hermenútica es una filosofía de la praxis porque la interpretación es un juego y el juego en el que están involucrados los filósofos es la búsqueda de la verdad como una búsqueda interminable en el que nos solidarizamos con los demás a través de la buena voluntad de ahí que Gadamer afirmase que la hermenútica filosófica implica una ética dialógica o dialéctica bien vamos a entonces a la tercera parte de verdad y método la más polémica en la que Gadamer ofrece su análisis del lenguaje partiendo de San Agustín y Nicolás de Cusa de los medievales quienes enfatizaban el carácter especulativo del lenguaje frente a los que intentaban a los filósofos modernos que reducen el lenguaje a las proposiciones a juicio de Gadamer lo característico del lenguaje es que en el lenguaje el todo es mayor que la parte el significado de una proposición trasciende el significado de los términos que la componen el lenguaje no funciona como una cosa sino como una totalidad como un horizonte en el cual se nos da el mundo aquí como veis Gadamer está lingüistizando la analítica existencial de Heidegger el propio Gadamer describió su filosofía como un intento de edificar y civilizar la comarca refiriendo pero la comarca es la expresión que lo utiliza para referirse al espacio que habría delimitado la filosofía heideggeriana Heidegger sería un hombre asilvestrado que tendría una terminología imposible como un filósofo de la selva negra y lo que habría hecho Gadamer es intentar traducir a un lenguaje más comprensible las locuras de Heidegger edificar o civilizar construir edificar la comarca que se podría identificar metafóricamente con la selva negra en la que habitaba Heidegger el lenguaje al igual que los horizontes históricos es un límite un horizonte productivo en el cual hay cierto margen de libertad de creación de palabras y de mundos en la medida en que estamos abiertos a la conversación con los otros y que esa conversación se sostiene sobre una comprensión prelingüística del ser para Gadamer la forma primigenia del lenguaje no es la proposición sino la poesía en la poesía es donde se manifiesta la copertenencia entre el yo y el mundo y volvemos otra vez a la frase de los Upanishads esto eres tú el alma y el mundo se manifiestan como una y la misma cosa dentro del lenguaje es en este pasaje es en esta última parte de Verdad y Método que Gadamer acuña la que muchos consideran su expresión más polémica Sein das Verstanden Verden kann ist Sprage el ser que puede ser comprendido es lenguaje muchos han interpretado esta afirmación como si Gadamer estuviera diciendo que todo es lenguaje que las mesas son lenguaje que la gravedad es lenguaje y que no puede haber nada fuera del lenguaje sin embargo lo que está diciendo Gadamer es mucho más modesto a su juicio el lenguaje es un tipo de presentación concreta en el que hay una copertenencia o coimplicación entre la belleza lo que deseamos y la verdad aquello que nos interpela y nos obliga a trascendernos así cuando Gadamer está diciendo que el ser que puede ser comprendido es lenguaje no está diciendo que todo sea lenguaje sino que hay un tipo de presentación concreta la lingüística que involucra al mismo tiempo la verdad y la belleza dos valores que se manifiestan de manera suprema en los juegos artísticos de ahí la influencia que ha tenido decisiva Gadamer en la estética contemporánea y en la conversión de la filosofía continental en estética aquí aparentemente ya estamos llegando al tema de la asignatura después de 27 clases y a falta solamente de una parece que finalmente hemos llegado a Ítaca ¿no? o sea ya damos con el quid de la cuestión la filosofía contemporánea se ha disuelto en estética esto podría decirse que es la el final ya podemos ya podemos marchar de hecho el trabajo ¿no? efectivamente así es empezó con la estética de Platón de Platón digo de Kant un tema decisivo ¿no? que aparece en la crítica de razón pura y en la crítica de juicio y termina con la estética que vamos a ver aquí en la almenótica y también posteriormente en la posmodomía bien vamos entonces a a Paul Riker Paul Riker tiene varios periodos a mí me gusta establecer subrayar la continuidad entre ambos un primer periodo más o menos fenomenológico o antropológico en el que busca construir una filosofía de la voluntad y un segundo periodo hermenútico en el que trata principalmente de la relación entre la temporalidad y la narración vamos a empezar entonces con la antropología prehermenútica de Riker a comienzos de los años 50 a comienzos de los años 50 Riker proyectaba la publicación de una obra magna titulada filosofía de la voluntad en tres volúmenes de los cuales transorio publicaron dos uno titulado lo voluntario y lo involuntario y otro titulado finitud y culpabilidad en el año 49 y 60 el tercer volumen que iba a ser dedicado al problema del mal no fue escrito ni por dificultades que vamos a ver en el propio texto bien el primer volumen como ya hemos dicho lo voluntario y lo involuntario propone la construcción de una fenomenología de la voluntad en una línea muy similar a la de Simón de Bugar en la filosofía de este primer Riker lo central es superar la afirmación de Sartre de que hay una antítesis radical entre la conciencia el ser para sí y la materialidad el ser en sí una diferencia radical entre la facticidad y la trascendencia entre la libertad y la necesidad a juicio de Riker las dimensiones voluntarias e involuntarias de la existencia humana son complementarias lo voluntario se define por tres estructuras llevar a cabo una conducta voluntaria implica la decisión la elección y el paso a la acción recordamos que en Sartre la decisión no implica ninguna de estas cosas un individuo por mucho que crea estar determinado por estructuras que le trascienden está eligiendo o decidiendo incluso en aquellas ocasiones en las que actúa de manera no deliberada o involuntaria bien para Riker hay una coimplicación entre estas tres dimensiones de lo voluntario la decisión la elección y el paso a la acción y el carácter encarnado de nuestra existencia el cuerpo para Riker al igual que para Merleau-Ponty es el órgano de nuestra acción no existe una armonía perfecta entre lo voluntario y lo involuntario la libertad del ser humano es siempre finita y su existencia es una lucha constante una tensión entre los aspectos voluitivos y los involuntarios de tal forma que toda existencia estriba también en ser capaz de asumir que hay un mundo que no tiene por qué coincidir con nuestros deseos en el segundo volumen de la filosofía de la voluntad finitud y culpabilidad Riker ya presenta el tema que iba a ser central en el tercer volumen cómo es posible que utilicemos nuestra libertad para hacer el mal este es un problema que estaba presente también como hemos dicho ya en Sartre y en Bouard sobre todo en Simón de Bouard la cuestión de la violencia de Simón de Bouard a juicio de Riker la posibilidad del mal de gente que hace deliberadamente el mal porque para la filosofía racionalista clásica desde Sócrates en adelante nadie hace el mal a sabiendas el criminal o el asesino o el homicida actúa siempre conforme a un bien percibido o aparente siempre todo el mundo tiene una justificación para lo que hace y desde un punto de vista subjetivo en el presente actúa siempre conforme a un bien por aparente o ilusorio que sea este pero la segunda guerra mundial puso sobre la mesa la banalidad del mal y la posibilidad de personas que hicieran el mal a sabiendas y que disfrutaran de ello a juicio de Riker la posibilidad del mal deriva de la desproporción básica que existe entre la naturaleza finita de la experiencia y las dimensiones infinitas de la percepción la práctica y el sentimiento de ese contraste de esa desproporción surge la falibilidad humana que al mismo tiempo hace posible el error y el acierto la bondad y el conocimiento la falibilidad nos distingue a los unos de los otros cada uno de nosotros tiene su ubicación espacial y perspectiva única y gracias a esa diferencia podemos entrar en diálogo o en conexión trascendiendo nuestra perspectiva individual la falibilidad por lo tanto nos permite actuar en el mundo comunicarnos y ponernos en el lugar del otro la unidad de la humanidad humanidad postulada por los humanistas que identifican a esta entidad con el bien supremo es una unidad basada únicamente a juicio de Riker en la comunicación solamente porque podemos comunicarnos y establecer nuestras diferencias podemos apuntar ciertos elementos en común como digo Riker nunca llegó a terminar como veis esto no es una respuesta a la pregunta por el mal es que era imposible realmente responder a esa pregunta Gadamer perdón Riker a lo máximo que aspiró y lo máximo a lo que consiguió en esta primera trilogía fallida es ofrecer unos rudimentos de su comprensión del reconocimiento la historia y la encarnación respecto del reconocimiento Riker supera ya que esa unidad comunicativa de la humanidad consiste en la búsqueda de estima y reconocimiento todos los seres humanos se caracterizan porque buscan ser estimados y reconocidos esta búsqueda apunta por lo tanto a una suerte de reciprocidad mutua que exprese el aprecio que cada uno siente por su humanidad común y su singularidad individual sobre este tema va a regresar Riker en sus últimos años en un libro titulado el curso del reconocimiento en el que apunte a la posibilidad de un reconocimiento recíproco que vaya más allá del puro intercambio o transacción comercial un reconocimiento más allá de la comprensión del otro como un individuo que nos satisface dándonos ciertos bienes o servicios en esta primera trilogía tan solo está apuntada esta cuestión igual que está apuntada la cuestión de la relación entre narración y historia tema sobre el cual Riker ha escrito las páginas más brillantes que se pueden ofrecer realmente en el presente a juicio de Riker la historia no está ni completamente abierta ni completamente cerrada hay un orden y una estructura de la historia que se transmite no tanto a través de los hechos cuanto a través de la narración de esta forma Riker supera el historicismo de aquellos que creen que existe una necesidad histórica que obliga a que ciertos sucesos sucedan de determinadas formas y no de otras para Riker la sensación o apariencia de necesidad es fruto de la forma en la que narramos esa historia la historia por lo tanto tiene un componente que lo hace inteligible la narración que hacemos de ella pero al mismo tiempo está abierta porque al mismo tiempo que ordenamos la historia conforme a la narración nos preguntamos si es posible que determinados sucesos no hubieran sucedido o que hubieran sucedido de manera distinta la narración histórica por lo tanto al mismo tiempo que genera una apariencia y necesidad nos plantea la pregunta de si es posible la disculpa o el perdón acerca de lo sucedido en el pasado junto con la problematización del reconocimiento y la historia Riker plantea en esta primera trilogía la cuestión de la encarnación natural y cultural frente a Gadamer que era bastante constructivista social como hemos visto y que sugería en ocasiones en su famosa cita que ya hemos leído que toda la realidad es lenguaje para Riker está claro que no es posible la libertad sin una cierta necesidad natural y cultural los seres humanos son libres en la medida en que pueden intervenir en procesos naturales y culturales que no obstante tienen su propia eficacia causal lo que decimos y hacemos no tendría sentido si no encajarse en patrones o estructuras antecedentes establecidas por procesos naturales o culturales nuestras palabras y nuestras acciones obtienen su significación por lo tanto en respuesta a esos contextos que no son completa creación nuestra lo que decimos y lo que hacemos en esos contextos por lo tanto está determinado por patrones por estructuras que nos son dadas por lo menos de manera parcial nuestro ejercicio de libertad siempre es finita y tiene un valor y una eficacia limitada en la medida en que siempre vivimos y actuamos y pensamos de manera encarnada en ciertos entornos naturales y culturales que nos son dados por último otro de los temas que Riquera apunta en esta trilogía inicial y luego retoma es la cuestión de la opacidad del cogito no somos nuestras intenciones y nuestros deseos no nos son completamente transparentes sino que en ocasiones nos engañamos acerca de lo que creemos o deseamos de tal forma que la propia esencia del yo no debe buscarse en la introspección sino en los signos depositados en la memoria y en la imaginación especialmente en las grandes tradiciones literarias es en este pasaje de la trilogía inicial de Riquera que se encuentran las semillas de su posterior giro lingüístico cuando Riquera está diciendo que la esencia del yo no estriba en el conocimiento transparente que uno tiene de sí mismo en la introspección sino en los signos concretados en la tradición literaria y artística y cultural lo que está sugeriendo es que la mejor forma de comprendernos a nosotros mismos es plantear una metodología adecuada para apropiarnos y comprender esa tradición literaria y artística Riquera no pudo dar respuesta a la existencia del mal nunca llegó a terminar el tercer volumen de su trilogía inicial de la filosofía de la voluntad a lo máximo que llegó es a el ensayo a la escritura del ensayo en el año 60 titulado el simbolismo del mal ahí él aborda el mal ya desde una perspectiva que no es fenomenológica sino hermenéutica es decir la interpreta el mal no como un problema de la voluntad sino como un problema simbólico se pregunta cómo las diversas tradiciones artísticas literarias y culturales han respondido a la existencia del mal cómo las diversas culturas y sociedades han dotado de sentido aquello que aparentemente carece de tal cosa el mal o el sufrimiento en principio no tiene explicación no tiene un porqué sin embargo los seres humanos a lo largo de la historia le han dado un significado a través de símbolos y mitos que hablan del origen y el fin de la humanidad este lenguaje es simbólico en la medida en que transmite múltiples significados lo característico lo definitivo lo definitorio mejor dicho del lenguaje simbólico es que está abierto a la interpretación que siempre puede entenderse de más de una manera así Riker queriendo abordar el problema del mal da con el nudo de lo que va a ser la problemática de su obra posterior el carácter abierto que tiene el lenguaje y la necesidad de que la filosofía aprenda del símbolo aprenda de la forma en que funcionan los símbolos el hecho de que los símbolos estén abiertos de interpretación hace que el símbolo dé que pensar que el pensamiento tenga su origen en la simbolización de la realidad si la filosofía de tomar en serio esta lección la idea de que el lenguaje está abierto y que está sometido a interpretación debe por lo tanto debe enfrentarse a lo que al problema definido por Riker como el problema de la plenitud del lenguaje el problema de la plenitud del lenguaje consiste en que los usos del lenguaje se extienden más allá de las palabras o oraciones utilizadas aunque muchas de las palabras que estoy pronunciando ahora mismo nunca las hayáis oído en vuestra vida vosotros las podéis comprender porque la capacidad de comprensión de un hablante competente es infinita o indefinida mejor dicho y eso es lo característico y definitorio del lenguaje podemos decir que alguien conociendo un lenguaje es capaz de comprender el significado de frases que hasta entonces nunca había llegado a escuchar ¿bien? ¿cómo abordar esa plenitud del lenguaje sin reducir a este a su dimensión proposicional mediante la construcción de una teoría de la interpretación una teoría que tenga en cuenta que el discurso nunca es unívoco sino que siempre está abierto a diversos puntos de vista y a diversos significados atribuidos por distintos hablantes en distintos contextos Riker distingue ya a partir de los años 60 entre dos tipos de hermenéuticas la hermenútica de lo simbólico que es esta hermenútica que pretende reconstruir los posibles significados de una oración o de un mito y una hermenútica que no busca reconstruir un significado primigenio sino que sospecha acerca del propio concepto de lo primigenio del origen la hermenútica de la sospecha para Riker es la característica de los tres grandes pensadores del siglo XIX Marx, Nietzsche y Freud ya hemos utilizado en muchas ocasiones esa expresión maestro de la sospecha expresión acuñada por Riker en su libro sobre Freud titulado de la interpretación en ensayo sobre la filosofía de Freud en el que él afirma que lo característico y lo definitorio de estos autores de Marx, Nietzsche y Freud es que su hermenútica la sospecha su braya que nada significa lo que aparentemente significaba que hay unos significados ocultos detrás de los mensajes o lenguajes o acciones que debe ser descifrado o desenmascarado el lenguaje es una máscara que debe levantarse no para buscar un significado primigenio sino para cuestionar la propia idea de lo originario de lo primigenio aquí Riker se está apuntando os está poniendo en relación a la moda filosófica del momento a saber el estructuralismo para el estructuralismo en los años 60-70 como hemos explicado en las clases prácticas el significado de los términos lingüísticos pero también psicoanalíticos o antropológicos no estriba en la referencia que hacen a un mundo extralingüístico sino en las diversas contraposiciones o relaciones que mantienen entre sí la mayor parte de los estructuralistas defienden una historia de la filosofía sintomática o problemática donde lo importante no es decir no es analizar qué han dicho los autores sino lo que han dejado de decir qué hay detrás de lo expresado o de lo no dicho en Platón Kant etcétera es decir todos los estructuralistas están obsesionados con profundizar en las estructuras más allá de las apariencias superficiales así nos encontramos con el estructuralismo de Althusser en el análisis del capitalismo el estructuralismo de Levi-Strauss en referencia a las estructuras elementales del parentesco el estructuralismo de Barthes en la semiótica de Barthes o el estructuralismo de Lacan Riquet además de interpretar a Marx Nietzsche Freud desde un punto de vista estructuralista hace unas críticas muy interesantes al propio estructuralismo a juicio de Riquet el estructuralismo es interesante en la medida en que analiza cuáles son las estructuras generativas de la realidad social o lingüística o psicoanalítica sin embargo hierra este estructuralismo cuando pretende convertirse en una suerte de filosofía trascendental sin sujeto trascendental una suerte de cantismo sin subjetividad ni conciencia una teoría de la objetividad que no tiene sujeto porque bien porque ha muerto el autor o el hombre como sucede en Barthes o en Foucault o bien simplemente porque ni siquiera se plantea la posibilidad de la agencia o la libertad el gran error de los estructuralistas es no tener en cuenta el tiempo descartar la posibilidad del cambio y entender y creer que las estructuras analizadas por ellos son estructuras estáticas y atemporales esta comprensión atemporal o ahistórica de las estructuras analizadas por estructuralistas les impide dar cuenta de cómo esas estructuras generan los fenómenos de superficie estas críticas de Riquera al estructuralismo están principalmente compiladas en dos obras el conflicto de las interpretaciones del año 69 y de la interpretación el libro sobre Freud en este último libro Riquera además de acuñar la expresión maestro de la sospecha analiza cómo en Freud se encuentran todos los defectos del estructuralismo en Freud tenemos una teoría de la cultura expresada en el malestar de la cultura que no obstante carece de teleología que no es capaz de analizar de entender o de comprender cabalmente la creatividad y la capacidad humana uno de los objetivos de toda la filosofía de Riquera es construir una antropología donde el ser humano sea un ser humano capaz y la idea de la capacidad es una idea invariante que se mantiene a lo largo de los diversos periodos y obras de Riquera hemos establecido una división un poco burda entre un Riquera pre-hermenéuta y un Riquera pos-hermenéutico pero en realidad en este segundo periodo hay mucha diferencia entre unas obras y otras es uno de los autores más interesantes yo creo del presente muy mal comprendido en ocasiones reducido a su vinculación mal que bien con ciertos sectores conservadores dentro de la iglesia católica ya hemos dicho en varias ocasiones que durante el papado de Juan Pablo II la hermenútica y la fenomenología interpretada en términos cristianos y trascendentes idealistas se convirtió en algo así como la ideología oficial de la iglesia católica en parte esto va de la mano de una reinterpretación de Riquera en términos cristianos sin embargo a diferencia de otros autores contemporáneos ya Luc Marión y esta gente Levinas que a mí me da asco ese tío Riquera me parece un filósofo sustantivo y uno de los más importantes y la verdad es que no hay que tener un prejuicio al aproximarse a él porque es un autor de primera la verdad bueno tengo paréntesis así Riquera se enfrenta a la pretensión de los estructuralistas de comprender el lenguaje o la economía o la psique como un sistema cerrado de signos de signos que refieren a otros signos que se definen diferencialmente y que nunca refieren a una realidad extralingüística frente a esta concepción estructuralista del lenguaje Riquera se apoya en Emil Benveniste y Roman Jacobson para los cuales el discurso es básicamente un sistema de signos que permite a alguien decirle algo a alguien sin esa referencia extralingüística o pragmática del diálogo de la interpelación a un otro de la comunicación no existe el lenguaje ni evidentemente significado intencionalidad intencionalidad etcétera el discurso por lo tanto es un sistema de signos que utiliza a alguien para decirle algo a otro utilizando una serie de reglas fonéticas léxicas sintácticas así como estilísticas que son existentes pero también maleables hay un componente de creatividad y de transformación del lenguaje que los estructuralistas no contemplaban cualquier interpretación del discurso requiere al mismo tiempo un análisis objetivo como el que provee el estructuralismo como y junto a este análisis objetivo un análisis que muestre o explicite el exceso de significado que hay en cada oración la plenitud del lenguaje todo acto discursivo está abierto a nuevas interpretaciones más aún cuando tenemos en cuenta la dimensión temporal o espacial de la enunciación y de la interpretación o de la comprensión toda buena lectura para Riker obliga al intérprete a cuestionarse a sí mismo aquí vemos como Riker está retomando ciertos temas de Gadamer dejarse interpelar por la tradición por las obras de arte por Platón hay algo así como un mundo del texto que no está detrás de él sino delante de él algo que debe ser explorado por la imaginación y la contrastación de las interpretaciones toda interpretación se ofrece siempre en un marco interpretativo en el que hay otras interpretaciones que desafían o revisan la forma en que comprendemos los textos y la realidad social ante un texto se puede ofrecer tanto una crítica interna como externa así como ante una interpretación es coherente en términos de su forma y su contenido y en qué medida se adecua o no a la realidad y este es el punto racionalista y objetivista y realista podemos decir que tiene Riquet Riquet a diferencia de Gadamer nunca diría algo así como el ser que puede ser comprendido es lenguaje nunca sugeriría que no hay fuera del texto como hizo explícitamente Derrida para Riquet siempre hay una referencia que no es mística ni teológica como sucede en Levinas o en Jean-Luc Marion a interlocutores o a textos que existen ahí y que aunque tengan interpretaciones que sean mudables pues tiene una realidad objetiva para Riquet se debe superar la dicotomía entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales entre la explicación y la comprensión toda comprensión parte de una explicación si no explicamos la génesis de un texto no podemos comprenderlos el lema hermenéutico de Riquet era explicar más para comprender mejor por lo demás Riquet estaba completamente de acuerdo con la concepción de Gadamer de que la interpretación era una herramienta necesaria para dar cuenta de nuestra existencia encarnada en discusión con los otros en un horizonte de prejuicios enmarcados en una tradición de una serie de autoridades que pueden ser transformadas o reapropiadas uno de los libros más interesantes del Riquet de los años 70 es La metáfora viva del año 75 una metáfora viva es un tipo de discurso que dice más de una cosa al mismo tiempo es un discurso simbólico en la terminología del Riquet de los años 60 las metáforas vivas son el producto de una oración o de varias oraciones pero de la oración en su conjunto no de los términos que la componen para Riquet es una evidencia al igual que lo era para Gadamer que el significado del lenguaje trasciende como un todo a sus partes a diferencia de las proposiciones que afirman o niegan las metáforas vivas dicen y niegan al mismo tiempo a través de este tipo de lenguaje poético o metafórico se redescribe la realidad la verdad de este tipo de oraciones o de metáforas vivas no consiste tanto en la coherencia o en la correspondencia sino en la manifestación o en lo que Gadamer denominaba la presentación a partir de este de este esquema de comprensión de las metáforas vivas o de los símbolos Riquet escribe su trilogía de los años 80 entre el año 83 y el año 85 titulada tiempo y narración estas son las dos grandes trilogías de Riquet la primera la filosofía y la voluntad la segunda es tiempo y narración ahí analiza los diversos discursos o narraciones o relatos en francés es tiempo y relato y de hecho va a influir decisivamente en la concepción de los metarrelatos de Eliotar pero bueno entre los tipos de discurso o relatos analizados por Riquet me gustaría aquí destacar tres el discurso narrativo el religioso y el político el discurso narrativo es esencial en la construcción de la historia en la medida en que solventa en términos prácticos el conflicto aparente entre los dos tipos de tiempos analizados por Bersón en Bersón ya vimos en clases previas como había dos tipos de tiempos el tiempo objetivo de los relojes y el tiempo subjetivo de la vivencia de la distensión anímica pues bien la narración concilia esos dos tiempos el tiempo subjetivo y el tiempo objetivo permitiendo la construcción de un tiempo humano histórico el tiempo religioso perdón el discurso religioso por su parte se define por su pluralidad no se parecen nada no se parecen nada a las leyes a los himnos a las narrativas a las parábolas a las profecías uno abre la Biblia y dependiendo de la página en la que se encuentre pues se encuentra con leyes con parábolas con narraciones más simples que el mayor de los realismos descarnados lo característico de todos estos discursos es que todos a su manera nombran a Dios una suerte de círculo hermenéutico para Riquer el discurso religioso es el que mejor ejemplifica esa circularidad hermenútica porque los discursos religiosos tienen como objetivo principalmente interpretar unos textos sagrados y los textos sagrados lo son en virtud de las propias interpretaciones que se ofrecen así los textos religiosos son autocontenidos porque esto es cierto porque lo dice Dios y porque lo dice Dios porque esto es cierto y así una y otra y otra vez por eso cuando uno entra en polémica teológica dura con una persona creyente ya estás atrapado porque no sales de ese círculo en el que las autoridades se justifican por las interpretaciones y las interpretaciones por las autoridades por último el discurso político lo característico del discurso político es que es un discurso especialmente frágil porque al mismo tiempo la política constituye un campo específico social y contiene a todos los demás para Riquer la filosofía primera es la filosofía política y el discurso político se caracteriza por su carácter retórico el hecho de que no pretende vencer tanto como convencer el objetivo del discurso político no es llegar a una verdad objetiva sino persuadir a los adversarios aquí Riquer está reconociendo que en el campo de la política no hay resoluciones finales no hay soluciones definitivas lo único que hay es modos de persuasión o de seducción para ciertos problemas o conflictos que surgen una y otra vez la política es una dialéctica dice Riquer entre la ideología y la utopía la ideología es el tipo de discurso que legitima aquellos que están en el poder o aquellos que pretenden hacerse con el poder y la ideología opera siempre buscando construir puentes entre lo dicho y lo hecho entre lo que uno afirma y lo que realmente sucede por contraposición al discurso ideológico el pensamiento utópico o el discurso utópico imagina siempre un mundo más allá de toda ideología un mundo en el que esas fracturas se vuelven cada vez más evidentes hasta el punto de que obligan a la reconciliación de lo hecho con lo dicho bien al final de su trilogía Tiempo y narración Riquer plantea una cuestión que le va a ocupar durante sus últimos 20 años de vida la cuestión de la identidad narrativa tema sobre el que va a regresar en sus Gifford Lectures las Gifford Lectures son las conferencias más es como una especie de es lo más parecido al premio Nobel realmente que hay en filosofía que como sucede en filosofía pues te dan un premio y en realidad es como si te cayera encima de la cruz porque tienes que dar ocho mega lecciones que luego se van a publicar como libro pues en las Gifford Lectures del año 86 que se publicaron bajo el título de sí mismo como otro Riquer revisa todos los problemas de la filosofía analítica acerca de la identidad personal y llega a la conclusión de que lo característico de la identidad personal humana es que la identidad personal humana se define por narrativamente que cuando preguntamos por un quién estamos preguntando por la narración por la historia que define su biografía aquí Riquer está dando una respuesta a las interpretaciones del cóguito cartesiano a juicio de Riquer el principal defecto de la filosofía contemporánea es que o bien interpreta este cóguito en términos demasiado fuertes o demasiado débiles una interpretación demasiado fuerte del cóguito consiste en comprender a ese cóguito como una cosa como una sustancia ya dada mientras que las interpretaciones débiles de este cóguito como la kantiana terminan reduciéndolo a una pura forma lógica un yo pienso o como algo directamente inexistente en el caso del estructuralismo frente a estas concepciones del cóguito roto o del cóguito muerto o disuelto para Riquer el tipo de sujeto que nos encontramos en las narraciones es un cóguito herido pero no obstante que se desenvuelve temporal e históricamente el cóguito que nos encontramos en las narraciones es el de una persona que es capaz de atestiguar su propia existencia y responsabilizarse de sus acciones en la medida en que podemos hablar metafísicamente de este cóguito de este yo se tiene que hacer en términos de acto y potencia y no en términos de sustancia así la filosofía del lenguaje acerca del yo debe partir del hecho de que los seres subjetivos los sujetos los cóguitos son seres y no cosas a través de la semántica de la acción nos damos cuenta en que la identidad narrativa estriba siempre en estar abierto o orientado hacia un objetivo ético toda narración parte de una intencionalidad de un protagonista de un personaje en el que uno es siempre sí mismo en medio de los otros el discurso que define al yo o al sujeto la individualidad característica del cóguito no es pienso luego existo sino creo en algo luego existo la certeza característica de la subjetividad es una convección vivida más que una certeza lógica o científica en este libro el sí mismo como otro Riquet establece una distinción a mi juicio brillantísima entre dos tipos de identidad la identidad idem y la identidad ipse que podemos llamar o que el derecho denomina como identidad con m y ipseidad la identidad es la identidad característica de los objetos que nunca cambian que son lo mismo siempre y es una identidad proyectada desde fuera es la identidad propia identidad de los objetos inanimados por contraposición a esta identidad la ipseidad consiste en la igualdad a través del tiempo y del cambio la identidad propia de los seres humanos es una mezcla entre la identidad y la ipseidad entre una identidad dada por los demás desde fuera y una ipseidad constituida por nuestras intenciones responsabilidades autocomprensiones a partir de este el cruzamiento entre ipseidad e identidad Riker construye lo que él denomina su pequeña ética una pequeña ética cuya intención fundamental es apuntar a una forma de buena vida en el contexto de instituciones justas aquí Riker establece una prioridad de la ética entendida como la teleología la búsqueda del bien sobre la moralidad entendida como la práctica de construcción de reglas una práctica normativa ya voy cerrando de verdad a juicio de Riker la estructura de la acción humana es triple por un lado está la norma que se concreta a través de intenciones y que a su vez tiene que tener en cuenta la fronesis o prudencia así es como Riker profundiza mucho más en las consideraciones de Gadamer acerca de la prudencia aristotélica lo que decía Gadamer al fin y a cabo pues no terminaba de concretarse sistemáticamente aquí sí que nos encontramos ya con una filosofía moral o ética lo que él denomina su pequeña ética en el que el ideal es el de la reciprocidad en el que todas las partes involucradas en la acción se reconocen y autoestiman como individuos con ipseidad e identidad más allá del sistema institucionalizado de reglas y de normas existen por tanto las intenciones y la prudencia pero también Riker termina su obra subrayendo la importancia la trascendencia del amor como forma de responder a la dimensión trágica del ser humano a juicio de Riker aquí retoma temas clásicos de su primer periodo dado que toda libertad es finita nunca podemos realizar todo lo que pretendemos e ahí la el carácter trágico de la existencia humana y yo creo que me da tiempo a contar una última cosa por un día que voy a contar todo lo que traigo por favor permitídmelo los dos últimos libros de Riker son Memoria, Historia y Olvido y este bueno da igual que más da vamos a acabar ahí